La vida va, no se detiene, a bordo vas, hay que remar. La vida va, no se detiene, a bordo vas, hay que remar. La vida va, no se detiene, a bordo vas, hay que remar. La vida va, no se detiene, a bordo vas, hay que remar. Estamos todos, escucha bien, nadie se queda atrás. Sube my friend, capta la idea, porque esto va a tener algo más. La tierra es, muchas vidas que suman, tu vida es parte de las demás. Tu pasión, somos todos, somos todas. Alta tu voz, vamos a cantar. Tu pasión, somos todos, somos todas. Plena inclusión, vamos a cantar. La vida va, no se detiene, a bordo vas. Inclusión es la fuerza que lleva hasta un punto vital, es esencial. Inclusión es el niño que juega con otros sin más, cuestión de amar. Inclusión es soñar en colores que acaban mezclados, en dedos pintados, latidos pintados, y un solo cuadro. Inclusión es la escuela que abre sus puertas sin miedo a la diversidad. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, la senda que quieras tomar. Inclusión es moverte, contar con apoyos, luchar por tus sueños, abrirte a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, abrirte a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás. Inclusión es vivir, decidiendo tus pasos, luchar por tus sueños, o no se detiene, a la vida, como los demás.